What's up, Ibis? No, pará, 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 este no es tu video Perdóname Disculpa, perdón, perdón, perdón Perdón, boludo No, boludo, a ver En el día de hoy estamos acá con una invitada especial traída de... Chile Chi, chi, chi Le, le, le Digo en Chile Bueno En esta entrega del video de la Gaceta vamos a traerle a Ibis palabras de salta y ver qué es lo primero que se te viene a la cabeza Ok, dale Empecemos Primera palabra, churito 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 Eh, no sé, ¿comida? No, no, no hay comida No sé comer Churito Es como, qué buena persona, es como, ay qué bonito ¿Cuál será tu definición, señor? Simpático Ay, 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 ay Churito Gracias Patapila 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 ¿Que eres muy rápido? No, no Patapila Patapila ¿Tiene los pies dios? No No sé ¿Pila de batería? Eh, no No sé, buen jugador Futbol No sé, súper rebuscado Nada que ver Bueno, Patapila es descalzo ¿Descalzo? Ese chico está Patapila Ah, ni que iba a adivinar Pila también se usa para cuando no hay ropa, ¿no? Sí, esta pila es estar desnudo Claro, Patapila Bueno, vamos, Ale Despílate Cococho Cococho ¿Qué clase de palabras genéticas? ¿Qué clase de idioma es esto? Coco no tiene nada que ver la fruta, ¿no? Nada que ver coco Cococho ¿Cococho? ¿Golpe? No, hay dos personas en la palabra ¿Hay dos personas? Alto Cococho Alta pista ¿Alguna otra pista, señor Camaroro? Posturas corporales Llevar a Cococho Llevar a Cococho decimos, por ejemplo Ah, ¿llevar en brazo? ¿Así? ¿O a la espalda? Ay, por ahí viva Vení que te llevo a Cococho Y así como a la espalda o algo así, ¿no? ¿Está bien? Te lo montas a la espalda Vamos a Cococho Pilazo Eh, desnudo Acá ya no tiene que desnudo Le di un pilazo Le di un puñete Un golpe Pilazo es cabezazo Pum Le di un Uy, pero ¿por qué? Tiene como mucha diferencia Un golpe con pila Estás pila Uy, estás pila Oye, no Despílate Despílate, ¿existe? No No Pero es como támate Se puede empezar a usarla Sí Traída por Ibi Despílate, por favor Despílate Chuy Ay, lo sé Lo dulcecito No A ver, a ver, a ver Como que tengo ganas No Me avergüenza No Me son rojas No Me incomodas Me enojas No Me pones celosa No Me desnudas No Me hace frío Chuy es como frío Oh, que raro En este idioma Me hace chuy Uy, que chuy Uy, que chuy Otra balada del diccionario Otra balada del diccionario Hagamos una última Chunca Chunca Mirá esas chuncas Oh, como esas flights ¿Qué flights? Turros No, no, no Mira esas guapas No Mira esas minas No Mira esas... No Ni siquiera dije nada y dijo no Cerros No ¿Por qué cerros? Mira esas chuncas Mira esas piernas Sí Vamos a terminar tu video Muchas gracias por estar acá No Gracias a ti De verdad Una youtuber chilena Muy buena persona Muchas gracias En tu canal Suspiras a tu canal Igual acabas Hucha ¿No? Una azar Turkey Mira Espana Em identifying Gracias por ver el video.